Tómate esto para que te sientas mejor pronto. Muchas gracias. Tú me cuidas muy bien. Te voy a molestar hasta que regresen mis papás. Ay, no es molestia. No digas eso, Handan. ¿Cómo está tu brazo? Ya está mucho mejor. Pero no tengo prisa de curarme. Qué mala hora pasa mucho tiempo conmigo. No digas eso. No puedes estar así todo el tiempo. ¡Qué mal! ¡Burra! Ya sabes, siempre hay muchas cosas que hacer y a veces no me da tiempo de nada, aunque lo intente. Entiendo. Amor, ¿qué pasó ahora? ¿A dónde vas? Tengo algunas cosas que hacer. Ahora vengo. Sí, está bien. Nos vemos. Bajar. Hija, ¿qué estás haciendo aquí sentada? Te va a dar frío. Entra. En un momento lo haré. ¿A qué vino Berat? Nada pasaba por aquí. ¿Estás pensando en ese chico? ¿En Kemal? No, no es así. No, 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 no Tu difunta abuela miraba en mis ojos y sabía cómo me sentía. Ella entendía si lloraba, si reía o si estaba enojada, hasta si estaba enamorada. Lo puedo entender al ver tus ojos. ¿Estás enamorada de ese hombre? Yo no tengo tiempo para el amor, mamá. ¿No dijiste eso esta mañana? No hay tiempo para eso. Cosas como esas me hacen sentir muy mal. Pero, hija... Te quiero. Te espero adentro. Ahora entro, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Kemal, esto debe terminar. Borre. Nación. ¡Gracias!